El Cabeza de Serpiente El Cabeza de Serpiente es un personaje vietnamita de la saga GTA que aparece como secundario a un artefoto San Andreas. Hoy vamos a ver sus curiosidades. Curiosidad número 1 El líder de la banda vietnamita, The Dan and Boys, es el Cabeza de Serpiente. Curiosidad número 2 El Cabeza de Serpiente utiliza el mismo skin que el sensei del gimnasio de artes marciales en García, San Fierro. Curiosidad número 3 La mayoría de las frases que gritará Kar mientras luche con él, tendrán que ver con tocarle la salchicha de Fo, e irá mezclando gran parte de sus frases estilo oriental con cosas sexuales. Curiosidad número 4 Cabeza de Serpiente es experto en katanas y te tira una para que pelees con él, demostrando su gran habilidad. Y hasta acá llegó el video, no olvides suscribirte, compartir, dejar tu me gusta y también activar la campanita por supuesto. Muchas gracias por ver, dejen sus ideas para el próximo, así que nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!